Bueno, muchas gracias. Hoy a los cinco meses de la gestión, dando los resultados de lo que se ha trabajado en dicho tiempo, cerramos la asamblea con un informe detallado, hoy estuvimos en nuestro control político, muy bien acompañados, respondimos todas las dificultades de nuestra población, estamos en plan de mejora y mirando cómo proyectamos nuestro hospital para que sea mejor. Hablando de servicios de humanización con mayor calidad y mayor cobertura a nuestra población. ¿Cuál va a ser el enfoque gerente? Sin duda tiene que ser hacia humanización y calidad de servicio. Nosotros venimos con un número de quejas por las demoras de atención de urgencias y es ahí donde queremos darle mayor énfasis en que la población se vea mejor atendida y podamos dar mayor cobertura. ¿Su mensaje a los funzanos? Han venido cinco meses de trabajo duro y creo que todavía nos falta mucho. Vamos a trabajar en la calidad, en la oportunidad y en la eficiencia de los servicios.